El destino lo obligó a viajar 20 años en el tiempo para superar sus miedos y gobernar El país de Wano, el es Kozuki Momonosuke Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo revés de su canal Toys Gallery News Y se trata de una figura de la línea de Figuar Zero de One Piece Se trata de Kozuki Momonosuke en su versión dragón Pues para completar esta línea de los Twin Dragons Al frente de la caja pues tenemos la gran ventana transparente Vemos en la parte de arriba el logotipo de Figuar Zero, bastante padre Vemos que lo que es el acetato de la caja tiene uno como tipo grietas Vemos el nombre del personaje Vemos también una imagen de la figura, volvemos a ver su nombre en la parte de abajo Y también vemos los logotipos de Bandai, Tamashi Nation, One Piece, Tamashi Qualities y Toei Animation En el primer lateral pues tenemos este fondo en color blanco con detalles en color gris Como si fuera un tipo de viñeta del manga pero pues se ve padre Vemos también la imagen de la figura y vemos su nombre en grande Así como el logotipo de Figuar Zero En la parte de atrás pues tenemos la caja en color rosa donde vemos el nombre del personaje Y diferentes imágenes donde podemos apreciar pues las dimensiones de la figura Y prácticamente pues los detalles ¿verdad? Ahí vemos todas las perspectivas También vemos pues cuestiones de licencia en la parte de hasta abajo Y el logotipo de Bandai Namco En el siguiente lateral pues tenemos parte de la ventana transparente Vemos una imagen completa de la figura Este fondo nuevamente que parece pues como tipo manga No sé como grietas en color gris bastante padre Y pues así es como han estado viendo todas las cajas de One Piece de esta línea Shoekisen Extra Battles Y pues en la parte de abajo vemos una imagen de la figura de Momonosuke Donde vemos su cabeza un poco más grande con más detalle Y en la parte de arriba pues vemos solamente la ventana transparente Y su nombre en el color rosado Al abrir la caja en las ventanas pues nos da las instrucciones de las piezas Que son desmontables de la figura Que en este caso son sus bigotes Y nos da una instrucción de la minifigura de Yamato Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Momonosuke Pues viene contenida en un gran blister igual que la de Kaido Ahí podemos observar que es un blister enorme Ahí lo podemos ver Vemos que viene bien sellado Vemos que viene pues bien ahí cubierto con sus bolsitas Bastante padre Y ya fuera de su prisión de plástico Pues aquí tenemos la figuar 0 de Kozuki Momonosuke Que pues aquí la verdad es que se me pasó grabar Pues ya quitando el blister y que se vean solo la bolsa Pero pues ustedes vieron que si venía ahí A ver si me pasó pero bueno La figura tiene un buen detalle de pintado de esculpido Está excelente y pues está súper grande Igual que la de Kaido en su versión pues dragón Porque estas figuras se complementan una con otra De hecho por eso se llama The Twin Dragons Los dragones gemelos Y pues está muy padre Vean todo el detalle de las flamas traslúcidas Tiene flamas que vienen en color transparente Y flamas que vienen pues en un tono un poquito más este mate De hecho vemos que lo que es el pelaje del dragón Pues simulan ser flamas De hecho ahí lo podemos ver en color amarillo Vemos que se parece mucho a Kaido Pero a la vez tiene muchas diferencias Porque al final de cuentas No vienen como de la misma fruta al 100% Sino que pues esta era una fruta artificial Entonces no podía ser totalmente igual Sin embargo el poder de este personaje Pues si está bastante interesante Entonces está muy padre la figura Tiene buen pintado Buen esculpido Vean que algunas partes son de plástico flexible Obviamente no súper flexible Así que si se cae de una altura considerable Pues si se puede quebrar la figura Entonces está muy padre Se ve muy genial Y es muy pesada Eso si es una pieza muy pesada Los cuernos también están hechos de plástico Relativamente flexible Entonces la verdad es que con estas piezas de Figuar Zero Te ocupan mucho espacio Pero la verdad están súper padres En cuanto a los accesorios La única parte desmontable de esta figura Son los bigotes del dragón Que vienen en plástico en color rosa Son un poquito más delgaditos Porque los de Kaido venían como en forma Como tipo cintas Y aquí pues no Y también nos trae una figura mini de Yamato En la otra de Kaido Pues nos traía la figura de Luffy Pero en esta ocasión Nos trae una pequeña base en color traslúcido Que para que puedas colocar a Yamato Ya que debido a la pose Pues no se puede parar por sí misma Ahí vemos que el tamaño es pequeño En comparado con la palma de mi mano Y pues aquí tenemos ya posada Por decirla de alguna manera ¿Verdad? Porque no tiene más articulación La figura de Kikosuki Momonosuke En su versión dragón Que la verdad está impresionante Está bastante padre Obviamente los colores son muy contrastantes Porque de un lado tenemos un rosado Pues bastante llamativo Como podemos observar Y con este tipo de nube en color morada Se ve bastante padre los colores Y por el lado de Kaido Tenemos un azul bastante eléctrico Muy llamativo Entonces la verdad es que ambas figuras juntas Se complementan bastante bien Una yo creo que sí luce Pero juntas la verdad es que están así Puff padrísimas Entonces se ven súper geniales Y pues bueno Es una pieza muy imponente Porque pues sí son piezas de gran tamaño Además de que pues sí están bastante rellenas No están huecas Sino que es un plástico relleno Y eso hace que la figura pues pese mucho Además de que pues la caja en la que vienen Es muy grande Obviamente no ocupan toda la caja Pero pues el blister y toda esa onda Pues ya ven que ocupa espacio Entonces está muy padre la figura Tiene un tamaño bastante considerable Y yo creo que pues al final de cuentas Estas piezas sí requieren pues De que tengas un gran espacio Donde colocarlas Pues por el volumen que traen Obviamente pues ya pues que las ves ahí posadas Pues dices no manches Y se ven preciosas Se ven padrísimas Y pues todo mundo quisiera tenerlas en su colección La figura pues representa bastante bien A este personaje Kozuki Momonosuke Que pues aquí lo estamos viendo En su forma de dragón Porque pues realmente Él tiene una forma de niño Entonces su Digamos que su historia Es una de las más complejas O el personaje más complejo Dentro de la franquicia de One Piece Porque realmente los personajes de One Piece Pues no todos tienen una historia tan profunda Entonces realmente hay personajes Que sí tienen ahí como mucho detalle Y otros que están muy superficialmente elaborados Pero pues realmente este sí tiene mucha complejidad En su historia En lo que es él En la superación de sus miedos personales Para poder convertirse en el futuro Pues en el gobernante adecuado para su pueblo La amistad entre Momonosuke y Luffy Pues se da cuando éste lo encuentra en un basurero Convertido en un pequeño y temeroso dragón A partir de ahí pues obviamente La amistad se enriquece Y su verdadero poder lo vemos En la batalla de Onigashima Cuando lo vemos enfrentar a Kaido En su forma de dragón también Su poder se basa en una fruta artificial La Uouonomi Pero pues obviamente clonada Y por eso es que tiene los poderes de Kaido Parecidos Pues obviamente esta fruta Se basa en la leyenda De que existía un pez místico Que con el tiempo se transformó En un poderoso dragón La figura Figuarcero de Kozuki Momonosuke En su versión dragón Mide 28.5 centímetros de altura Y salió a la 20 de noviembre del 2023 Es una figura bastante padre Bastante bonita Como podemos observar El detalle de esculpido es impresionante Al mismo tiempo que el pintado La verdad hace mucha justicia Es un tono de rosado bastante interesante Que con las luces se ve bastante increíble Y que creo que si eres fanático de One Piece Sobre todo de este arco de Onigashima Pues yo creo que no puede faltar en tu colección Esta excelente pieza de Figuarcero Que luce espectacular Y pues aquí yo le coloqué unas flamitas Ahí vemos unas en color naranja Y también vemos una en color gozado Y también puse la figura de Yamato En color blanco Que viene pues con la figura En la cabeza del dragón Y ahí luce espectacular Así como este efecto De que está escupiendo un fuego En color goza Y dinos la etiqueta parecido La figura Figuarcero de Kozuki Momonosuke En su versión dragón ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios Para saber tu opinión Suscríbete al canal Para que no te pierdas Las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos Danos like Y nos vemos en el próximo video De este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh Y me despido Hasta la vista Collectors Bye Bye